Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y hoy tenemos filtraciones, como estáis viendo, de mano, bueno, de mano, de parte de nuestro colega y compañero de equipo, Candy un máquina, ya sabéis, bueno, no tiene presentación porque básicamente salen prácticamente casi todos mis vídeos de Rainbow Six, ¿vale? suena un sub que juego un montón conmigo y ya pues forma parte de mi escuadra y resulta, pues bueno, que se ha vuelto leaker y no lo sabía así que vamos a reaccionar a sus tweets que traen un montón de información de lo que se viene, tanto esta season como la que viene, como la siguiente entonces, vamos allá, bueno, esto ya es viejo porque esto ya se sabe, que básicamente filtró los bundles que iban a salir esta semana pasada y luego, bueno, por aquí publicó estos bundles también que son los de esta diseñadora japonesa creo que es, que todos sus bundles son de pago y demás pues bueno, que sepáis que también están al caer, imagino que caerán esta season, tanto el de Maestro como el de Ibai y el de Lesion, perdón así que bueno, ahí están y vamos ahora con lo nuevo, nuevo, nuevo dice por aquí, gameplay, ¿sabéis que es lo bueno de estas filtraciones de Candy? que están en español que suelen estar siempre en inglés las filtraciones y bueno, nos las ha colocado aquí en español si le queréis dar un follow, CandymanR6, ¿vale? por si queréis, pues bueno, pues enteraros también de la información por vuestra cuenta, por Twitter pues que sepáis que podéis, por supuesto, a mi amigo Candy, lo que haga falta bueno, gameplay, mute, protocolo, flash versus metal, mapa, evento, torre, juego de armas esta granada M-Pen degrada un tier, al mejor de tres rondas vamos a ver, porque es un gameplay esto uy, voy a poner, espera, que si no lo vais a oír con eco, voy a poner un momento el sonido bien y bueno, aquí se ve, vamos a intentar analizar un poquito, se ve a medias, porque ya sabéis que es Twitter se ve que hay como 10 fases, aquí se ve arriba, aquí este está en la fase 1 y esta gente está en la fase 1, este es Jackal y este, ¿este quién es? bueno, da igual quién es, porque las armas se van a ir subiendo, ¿vale? para quien no sepa cómo funciona este modo de juego, simplemente a medida que vas matando vas mejorando armas, por así, te lo vas cambiando de arma, así hasta que llegues al final ¿vale? podemos ver que tenemos la granada PEM nueva y técnicamente este evento es el de esta season o sea, que esta granada PEM tiene que estar al caer que ahora hablaremos de ella, ¿vale? porque ahora más adelante hablamos pero bueno, que sepáis que va a haber una granada PEM que bueno, no sé si será la nueva, igual es la de Thatcher, ¿eh? bueno, ya ahora hablamos de eso, no os preocupéis, que me estoy adelantando balas, como veis, empiezas con la SMG de Knock y de Smoke tienes los Dases de Oryx y aquí pone que el siguiente tier es la L85 ¿vale? yo creo que es un menú que se queda bastante claro entonces bueno, vamos a ver, porque no sé si jugarán normal o si jugarán un poco a hacer pruebas ahí vemos los Dases, se juega pues en el... parece que en este mapa nuevo aunque por ahí dice Candy también que se va a jugar en torre ahí tienes la granada PEM, que si la tiras le degradas un arma que en este caso, pues no sé cuál llevaba a él, porque no se ve pero bueno, como veis le mata y le da la L85 las granadas PEM se ve que solo tienes una por vida la siguiente arma sería el AUG de CAID con la mira corta ahí está, le tira un PEM y como veis vuelve para atrás está bastante guay lo del PEM, le da un juego diferente y eso mola, porque yo jugaba juego de armas en los Call of Duty viejos no sé si los de ahora también se puede degradar armas así a cuchillo, ¿no? acuchillándote degradaban armas pues esto va a ser con una granada PEM, lo cual lo hace un poco más doco las armas la verdad es que de momento parece que son fáciles esta es la de Jin, pasamos a esta escopeta que es la de Ivana también es muy buena escopeta, así que no habrá mucho problema la 7, que parece que es la pistolita de los Shars, ¿no? si no me está fallando ahora mismo la vista con esos píxelos la escopeta de Caveira vamos a ver qué tenemos para el final la pistola de Kaid, que está bueno, es difícil matar con ella pero no inviable, ahí está y por último el martillo, ¿no? que no sé por qué no se lo dan ah, porque tienes que matar varias veces con la pistola al final, ¿o qué? espero que no, ¿no? pues que nos vamos a comer de PEMs pues igual es porque no está un ah, igual es porque no está un terminado el modo de juego, puede ser, ¿eh? puede ser que aún falte el martillo y mira, si os fijáis, el último jugador o sea, el último arma que ahí se ve lo podéis ver a través de la pared, ¿vale? este, el enemigo va en el tier 10 va con el martillo y se le ve, pues como si fuese un wallhack entonces va a ser muy fácil tirar una PEM va a ser bastante complicado me hubiese gustado que hubiesen habido 20 niveles quizás, hay pistolas que hubiesen estado más guay rollo la pistola de maestro esa que es como una escopetilla hubiese molado que estuviese dentro del juego hubiese molado que hubiesen metido alguna escopeta más para así hacer un poco forzar un poco el close quarter, ¿no? el combate cercano y no sé, pienso que haya armas por ahí que podrían haberle dado más juego la P90 podrían haberla metido una ligera hubiese estado bien para que de vez en cuando aparecese alguien con 200 balas disparando hubiese estado también bastante guay un escudo pero bueno, escudo de Monty hubiese molado mucho pero claro, no lo podrías desplegar porque tienes la carga de Oryx bueno, está bien la verdad es que mola yo creo que es un evento que va a ser muy divertido yo lo tengo bastantes ganas y básicamente esta es la primera filtración que nos tira nuestro amigo Candy por aquí, bueno dice que va a ser el mejor de tres rondas o sea que las partidas no solo van a durar una sino que van a haber tres y va a ser por equipos así que supongo que como uno del equipo gane gana el equipo completo supongo luego, posibles arcades para la Season 3 ¿vale? que es la que estamos ahora ya he perdido el hilo sí, no, no es la que estamos ahora estamos en la 2, ¿no? falta la 3 y la 4 todos contra todos esto puede estar muy guay muy muy guay todos contra todos solo con francotiradores esto también puede molar muchísimo en Team Deadmatch y solo Headshot Team Deadmatch la verdad es que que hayan metido Team Deadmatch duro por equipos para el que no sea bilingüe la verdad es que están de locos porque permite un montón de chorraditas como estas que yo creo que le dan bastante vida al juego ¿vale? luego Arcade Mode de Legacy volverá con los mismos mapas que la vez anterior más Casa Nueva ¿vale? así que volverán el Legacy de Arcade ya sabéis los arcades de siempre el evento de Doctor Curse volverá y se añadirán nuevos operadores el evento puede que sea para la Season 3 y durará 3 semanas vuelve otra vez el evento la verdad es que esto está un poco no porque otra vez el evento del martillo y los tramperos ¿no? ya sabéis ese que te podrías hacer invisible y demás a ver es un evento que es muy divertido pero sí que es verdad que es la tercera vez que lo van a sacar podrían haber sacado algo nuevo ¿no? pero bueno nuevos agentes nuevas skins son skins que suelen estar muy guapas y cuadra perfectamente que sea para la Season 3 porque es Halloween entonces lo suyo es que caiga para Halloween Halloween bueno 3 fondos de tarjeta para Mute Protocol para el nuevo Mute Protocol para esta Season uno del mapa de torre de fondo para confirmar que vamos a jugar en torre otro que también es el mapa de torre de fondo pero naranjita y otro que también es el mapa de torre de fondo pero en plan como nublado está guay no sé por qué 3 tarjetas no sé cómo las darán imagino que los Alpha Packs no sé no creo que regalen ninguno así que nada será full Alpha Packs 3 tarjetitas que están guays por aquí tenemos la skin universal de Doctor Curse casi seguro que es la universal muy guapa para la Season que viene recordad Doctor Curse Season que viene Mute Protocol esta Season vale se añadirán tarjetas para la gente que haya comprado los bundles de Rick y Morty los primeros que yo los tengo así que mira me viene perfecto aunque tengo ya una tarjetita de Smoke y otra de Sledge pero estas molan mucho más así que bueno se añadirán estas tarjetas que es una cosa que la comunidad ha pedido desde hace mucho que los bundles viejos traigan tarjetas ¿no? y luego skins para Doctor Curse una para Libby está guapísima guay es que las skins de Doctor Curse molan muchísimo para Zami que parece que tiene como agujeros de bala la verdad es que se ve un poco así pero parece que tiene como agujeros de bala está guay que le vaya a meter una skin a Zami porque es de los últimos agentes que ha entrado uniforme para Gridlock y cabeza para Nomad que Dios mío tiene un ojo como en medio ¿no? una diadema guay no sé está guapo se ve muy mal pero está muy guapa es que está muy chiquita las cabezas de Halloween luego esto es de cómo se va a ver el menú de las nuevas Ranked la próxima Season acordaos que la próxima Season que yo no sé porque hay mucha gente que me ha dicho que por qué no han entrado las nuevas Ranked esta Season y yo por lo menos en mi canal no paro de decir que salen la Season 3 hay que cuidado a ver dónde os informáis chicos vale la Season 3 pues tendremos las 10 placements parece ser que van a seguir estando y luego pues ya sabéis empezar a ir a subir rangos 1 por 1 entonces bueno aquí está no sé muy bien cómo ir a esto lo veremos cuando salga tengo bastante ganas también de probar esto a ver si no la dian el set de Warden e Ianna Elite podrán llegar el Season 3 vale Warden no se sabe nada esto es una filtración un poco extraña y Ianna sí que es verdad que hay alguna filtración de ella del Elite que va a ser una una colaboración con ay me dijisteis el juego con el que se colaborara se me ha olvidado con ay se me ha olvidado bueno me lo dijisteis la otra vez que lo enseñé que bueno es un juego que yo no he jugado ni sé cuál es entonces el Nier Automata era ese creo que es una colabo con ese juego luego nuevo mapa del tutorial y modo vendrán el Year 7 Season 3 que es un nuevo mapa tutorial no lo sé y un nuevo modo un modo supongo que permanente no se sabe bueno a ver qué tal a ver si si es verdad que entra otro nuevo modo que eso siempre está guay amuletos de la Season 3 por fin son un poco diferentes ya no es el mismo objeto con diferentes colores vale se ve que es una especie de pues qué demonios es esto una polilla no sé qué es pero bueno se ve que es como como los cambios bronce oro plata uy oro cobre bronce bueno habéis entendido cobre bronce plata oro platino por aquí diamante que luego imagino que esto brillará y cosas así y champion y igual falta otro rango porque es posible que metan otro rango está bastante guay el amuleto no es lo mejor del mundo pero oye por lo menos no es un cuadrado con letras chinas como el que han dado esta Season que yo no sé me saco el amuleto de diamante pues para no ponérmelo porque luego no me lo pongo esto qué es el battle pass del year 7 tendrá sets para knock eso está bien que casi no tiene ace bien pulse ya tiene muchos wamai bueno hace tiempo que no tiene tuvo uno hace mucho de buceador no de ladrón en el de flores así que bueno está bien aruni que bueno aruni tiene skins bastante chulas otra más pues bueno osa que le sacaron hace poco las de ninja pero no tiene muchas más grim ah grim debe ser el nuevo agente vale thatcher ela finca iku kali y smoke y por aquí podemos ver algunas vale parece que van a volver a tirarse por el bicolor no ah no no mira uy la aruni está chula ah mira se van a tirar por este color bueno a ver son bonitas lo que pasa es que a mi es que me da una pereza de verdad chicos que pongan la misma skin o sea es que literalmente es el mismo uniforme para los tres personajes me da mucha pereza acá en esto pero bueno ahí están y una cabecita por aquí de la que parece que va a hacer va a ser algo diferente luego iban a mayor bander vendrá con uniforme cabeza skin amuleto y fondo de tarjeta este es el bundle de la mayor igual que el que hay ahora de jackal pues mismo rollo vale pero para ivana este es grim que es el agente colombiano creo que era colombiano que tiene una especie de bazooka que bueno ya sabéis que es un nano enjambre que detecta mola mola mucho el aspecto del personaje mola muchísimo y como veis tiene una avispa que se corresponde bastante al amuleto que dan al final de season o sea que 100% verificado mola muchísimo la gente colombiana físicamente me gusta me gusta el gorrito me gusta el uniforme me gusta mucho la verdad por fin se han vuelto a ceñir a un soldado por así decirlo no a una milicia y no a pues a lo que haya sido esto último que la verdad que sin moteros que el mozi que sí bueno que sea un poco que vuelva un poco a los orígenes el rainbow que está bien que hay un pavo que lleve un casco de moto es divertido pero ya basta vale una vez en cuando posiblemente en el year 7 season 3 añada el nuevo rango esmeralda después de champion ahí está habilidad de la gente solis que es de la season 4 estamos hablando ya de diciembre vale que es el speak y o electro sensor lo que viene a ser el reloj de venten vale y luego esta es la skin del battle pass del year 7 para vigil vale oh no otra vez para vigil que ya tiene una 3D bueno es una skin 3D vale porque se ve que el cañón es diferente que le añaden la culata pero espero que no sea así porque vigil ya tiene una skin 3D que es una ballesta que mola muchísimo bueno agente nuevo el del year 4 con la p90 ya confirmado así que bueno va a tener p90 escopeta y no me acuerdo que más tenía no me acuerdo ahora mismo pero bueno ahí está pues bueno sin más bien pepino luego por aquí tenemos ah bueno solis en formato bueno así que parece que tiene aquí unas gafas bien refacheras una mochilita bueno lo que viene a ser el diseño esto que son vale skins skins de battle pass va a ser como azul bueno como los uniformes azul y bueno todo azul y amarillo no luego la de doctor curse que parece que va a ser una especie como de hielo negro extraño y el que se compra en la tienda con los 50.000 chapas que va a ser como verdosa un poco fea la verdad pero bueno ahí están recordad que estos son como se llama esto como o sea no son las definitivas son como las alfas no entonces pueden cambiar mirad aquí se pueden ver un poquito más grandes si las queréis ver vale lo único que eso pues que se ve pixelado no lo siguiente vale vamos a hacer así la pantalla grande para que lo veáis mejor esto son un amuleto y una skin de un bundle de pago de Siege Tales vale que es el bundle de la comunidad no sé si llegará pues eso de pago pago o si llegará con el prime de tweets no lo sé pero bueno si tenéis prime en tweets ya sabéis en que canal gastarlo que ya que me dedico aquí a coger a candy y sacarle todas las filtraciones y pues ya que ha hecho él todo el trabajo y aprovecharme de él pues que menos que os suscribáis a mi canal bueno la season 3 se llamará brutal swarm enjambre brutal a ver si lo traduces queda un poco cutre mejor brutal swarm vale y que más tenemos oh esto os va a flipar a muchos se añade la asa angulada para todas las armas incluyendo las ligeras la R4C con asa angulada en plan madre mía a ver que sale de aquí a ver que sale de aquí porque esto es peligrosísimo ponerla desangulada todas las armas ligeras con asa angulada oh dios mío que peligro que peligro o armas semi automáticas con asa angulada que peligro bueno seguramente este sea el fondo personalizado para el evento del mutiprotocol bueno lo estoy tapando un poco con mi jepeto ahí está vale está guay bueno pues el fondo este es blitz que se ve ahí con el escudito y ana bueno está guay sigamos esto importante que es lo que habíamos dicho antes recoil rework las placas de Rook que reviven el famoso fallo que había en este server de esta season resulta que es verdad que las placas de Rook te van a hacer que te puedas revivir ojo con Rook ojo con Rook ahora y las ganadas de impacto EMP llegarán en la season 3 o sea ya ah no pues la season que viene pues entonces el toucher que hemos visto antes será una granada de toucher normal la del evento estas serán las nuevas granadas que no se sabe aún cómo van a funcionar pero supuestamente se añadirá un tercer slot en los gadgets para todos los agentes y no se reemplazará ningún gadget o sea que nadie va a perder Claymore por granadas PEM sino que va a ser como otro añadido más para poder hacerte tu build del personaje como quieras un acierto la verdad que no estén quitando cosas y que simplemente añadan vale y bueno no sabe cómo funcionarán imagino que será una granada PEM en mini que hará un mini hueco para que puedas poner pues cargas de estas pequeñitas de hard bridge o para que puedas poner ibanas igual no sirve para termite no sabría deciros vale entonces ahí está mini granadas PEM que llegarán la season que viene para evitar que toucher se le banee tanto luego os agregarán una nueva opción para las indicaciones de pantalla default muestra el icono la palabra de la acción y la entrada vale luego sin texto solo iconos o solo el input vale para esto bueno para quien quiera hacerse la 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 fit más clean yo directamente lo tengo todo quitado pero bueno que sepáis que se puede hacer eso y bueno esto os lo dejo si le seguís al Candy lo podéis ver porque esto no lo voy a leer ahora porque es muchísimo pero es bueno texto el lore del pase de batalla para los que les interese ok así que bueno aquí tenéis toda toda la info espero que os haya gustado este vídeo me ha alargado mucho pero es que es muchísima información y espero que bueno que sigáis ahí dando más follow también un follow al Candy hombre y nos vemos en un futuro con más vídeos chicos muchas gracias chao chao esta noche estoy en directo en Rainbow que me voy a enfadar mucho yo jugando los suyos que paséis bueno chao chao y tenéis mi podcast en la descripción que está feo que no hayáis pasado aún a ver mi podcast me voy a pincharle y le echáis un vistazo y le echáis un vistazo chau